¿Por qué no inventamos los números? Bueno, empiezo yo. Casi uno, casi dos, casi tres, casi cuatro, casi cinco, casi seis. Es demasiado poco. Escucha estos. Un remillón de millonazos, un ochete de milenios, un maravillar y un maravillón. Yo entonces me inventaré una tabla. Tres por uno con cierto gatuno, tres por dos peras con arroz, tres por tres, salta al revés, tres por cuatro, vamos al teatro, tres por cinco, pega un brinco, tres por seis, no me toquéis, tres por siete, quiero un juguete, tres por ocho, nata con bizcocho, tres por nueve, hoy no llueve, tres por diez, lávate los pies. ¿Cuánto vale este pastel? Dos tirones de orejas. ¿Cuánto hay de aquí a Milán? Mil kilómetros nuevos, un kilómetro usado y siete bombones. ¿Cuánto pesa una lágrima? Depende. La lágrima de un niño caprichoso pesa menos que el viento. Y la de un niño hambriento. Pesa más que toda la Tierra. ¿Cuánto mide este cuento? Demasiado. Entonces, inventemos rápidamente los números para terminar. Lo digo yo. A la manera de Módena. Un chi, dos chi, tres chi, cuadra, cuatro chi, mi, mir, in chi. Uno son dos. Yo entonces voy a decirlos a la manera de Roma. Un, ti, dos, ti, tres chi, cual, e, cual, in chi, me, le, mel, in chi, ri, fi, ra, fe, y diez.